Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos solucionar el problema de las videollamadas en whatsapp por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás whatsapp es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante ya sea para trabajar, estudiar, comunicarnos, etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación para que aprendas a utilizarla y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos aprender específicamente acerca de como podemos solucionar el problema con las videollamadas de whatsapp ya que seguramente te habrá pasado de que al momento de intentar hacer una videollamada te das cuenta de que esta no se ejecuta correctamente o tiene problemas con el audio, con la cámara, etc para esto simplemente vas a dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono móvil lo único que debes hacer es simplemente venir en el apartado de la playstore y verificar que tengas la aplicación actualizada para esto buscas whatsapp y en caso de que esté actualizada te va a aparecer un botón que dice abrir en caso de que no te va a aparecer un botón que dice actualizar simplemente la actualizas y listo si ves que tu problema todavía sigue debes venir al apartado de configuraciones y una vez acá dentro de configuraciones vas a buscar el apartado de aplicaciones ahora simplemente te vienes en administrar aplicaciones y acá adentro vas a buscar la aplicación de whatsapp simplemente ingresas en ella y acá vas a venir en la parte inferior y vas a seleccionar la opción de limpiar datos y seleccionas la opción de limpiar caché le das en aceptar y listo ahora también puedes forzar la detención para que la aplicación se cierre de forma forzosa cuando lo hagas te recomiendo también de que verifiques la opción de los permisos simplemente te ingresas a permisos de la aplicación y asegúrate que tenga permisos como por ejemplo micrófono, cámara, contactos, mensajes, teléfono, ubicación, etc para que de esta forma las videollamadas funcionen sin ningún tipo de problema ya simplemente vas a reiniciar tu teléfono móvil por lo que simplemente lo apagas lo vuelves a encender y listo ya tu problema debería estar resuelto como puedes ver es bastante sencillo solucionar el problema con las videollamadas en whatsapp ya que simplemente debes hacer lo que te mencioné anteriormente y listo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós